Carlos, vamos a empezar con esta noticia que habla de Maffren Weber, que ha dicho a la Comisión Europea que tiene que sacar tarjeta ya a Sánchez para evitar un desastre económico en España. Carlos, Europa ya tiene miedo a Sánchez después de haberle dado casi carta blanca durante estos cuatro años y haber endudado a Sánchez casi en 400.000 millones más a España. Y ahora están viendo ya las orejas al lobo. ¿No tenía que haber entendido antes Europa y no haberle dejado a Sátra para hacer esto? Eso te iba a decir. Al final, vamos a ver, ¿le tiene miedo a Sánchez? Sí, le tiene miedo. ¿Europa es una entidad miedosa por definición? Pues también. Con lo cual yo la capacidad de reacción o de actuación que tenga Europa la veo pequeña. De hecho, estamos presenciando un momento en el cual vemos un nuevo red de Europa. España no está vendiendo en mercado la inmensa mayoría de la deuda que está en estos momentos emitiendo y que está colocando, de la deuda soberana. La está comprando el Banco Central Europeo. El tapering, es decir, el fin a esa historia de yo te compro todo porque no te lo compro el mercado, tenía que llegar este junio. Bueno, pues ya tenemos avisos de que es muy probable que se vuelvan a redulcificar las reglas y que pese a que no se compra, los controles de déficit no vayan a ser los que tendrían que ser precisamente para que tú no generas esa deuda. Entonces, claro, la pregunta es obvia. El Banco Central Europeo no te la compra, pero tú sigues emitiendo. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Más pago de intereses. ¿Y quién va a pagar esos pagos de intereses? Nosotros vía impuestos. Oiga, pues enhorabuena por la solución. No lo digo con toda la ironía. Yo tengo la sensación de que Europa al final en este tipo de cuestiones actúa tarde, actúa débil y actúa mal. Y si no, pues para muestra un montón de lo que ocurrió con Grecia. Todo el mundo sabía que Grecia estaba falseando las estadísticas. ¿Y qué hicieron? Pues no hicieron absolutamente nada. No hicieron absolutamente nada hasta que el desastre ya fue sideral.